La memoria tiene hoy que me he encontrado No recuerda de nada, que memoria tienes Hoy te vuelvo a verte, no sabes quién soy Tanto que es mi gana cuando te encontré Volver a quererte en vez de tus brazos Hoy haces pedazos, mi fiel corazón Dios te lo permita, que nunca en la vida Tengo su manera, porque si la tiene Sufrirás conmigo, tu desilusión No te lo reprocho, tan solo te digo Adiós para siempre No recuerda de nada, que memoria tienes Hoy te vuelvo a verte, no sabes quién soy Yo no se permita, que nunca en la vida Yo no se permita, que nunca en la vida Tengo una pena, porque si la tienes Sufrirás conmigo, mi desilusión No te lo reprocho, tan solo te digo Adiós para siempre ¿Qué memoria tienes, hoy que vuelvo a verte, no sabes quién soy? ¿Qué memoria tienes, hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy? No sabes quién soy No sabes quién soy No sabes quién soy No sabes quién soy